Tuvimos un desafortunado hecho que ha concitado la atención y la preocupación tanto de sociedad como de autoridades. El día de hoy queremos referirnos a este tema precisamente. Les quiero comentar que el jueves 21 pasado, aproximadamente a las 19.35 horas, la Guardia de las Agencias del Ministerio Público recibieron un aviso en el cual se reportaba la muerte de una persona menor de edad, reporte que provenía del C4 estatal. El domicilio que se nos refería es uno ubicado en el fraccionamiento Vistas de las Cumbres. La primera información mencionaba o se refería al suceso como un probable hecho de suicidio. Cuando este equipo se traslada al lugar de los hechos, se percata de inmediato de que las características de la escena del delito son atípicas para un caso de suicidio. Y que existían datos de prueba congruentes con una posible manipulación y alteración de dicha escena. En el transcurso de las investigaciones y conforme se fueron haciendo llegar de elementos probatorios, se detectaron inconsistencias en la información proporcionada durante la entrevista de un menor de 16 años de edad, de nombre Erick Miguel. En atención a esto, el agente del Ministerio Público ordena la detención por casa urgente el día 22 de mayo, es decir, al día siguiente del cual ocurrieron estos hechos. Se ordena la detención de Erick Miguel y además de otro probable partícipe, también menor de edad, de 17 años, de nombre Mario. Esta detención, la de ambos, se ordena sobre la base de la existencia, hasta ese momento, de alrededor de 11 elementos de convicción. Bueno, quiero leer a ustedes partes de la declaración tal cual quedó asentada en los registros de la investigación del Ministerio Público. Esta es la entrevista del menor de nombre Erick Miguel. Desde que tengo uso de razón, conocí a Victoria Anahí, porque a ellas las conocí por ser nuestras vecinas. Desde niños, jugábamos juntos y teníamos una relación de amistad. Hace aproximadamente dos años me di cuenta que la mamá de Victoria hablaba mal de mí y de mi familia, pues a las demás gentes les decía que nosotros los tratábamos como bichos raros que nosotros decíamos que ellos estaban piojosos, también decía que mi familia estaba en malos pasos. Cuando me llegaban esos comentarios, en un principio no los creía hasta que mi mamá me prohibió ir con ella para evitar problemas. Hace meses, en una ocasión, cuando Victoria y su mamá fueron a nuestra casa, en el domicilio actual, luego de que ellas se retiraron, se desapareció un monedero de mi mamá, por lo que se enojó mucho. Semanas después fui a la casa actual de Victoria y de su mamá, ubicado en el fraccionamiento Vistas de las Cumbres. Y me percaté que en la mesa de la sala estaba el monedero de mi mamá, pensando que Victoria era quien lo había tomado, lo que provocó que le tuviera aún más coraje y rencor, acumulado por los comentarios que sabía que hacían de mi familia, y también le agarré coraje, pues cuando estábamos juntos, Victoria era muy brusca. Me jalaba el cabello y me daba de zapis. El día miércoles 20 de mayo de este año, empecé a pensar en cómo vengarme de Victoria. Ese mismo día, al estar haciendo mi servicio social en la primaria en la cual la mamá de Victoria presta sus servicios, platiqué con ella. Y durante la plática me comentó que Victoria quería ir al centro a comprar unas zapatillas para ballet. Y yo le dije que también tenía que ir al centro para comprar una memoria USB. Lo que no era cierto, y aprovechar yo el día para la venganza. Siendo aproximadamente las siete y media de la noche de ese mismo día 20, le envié un WhatsApp a la mamá de Victoria escribiéndole que si se iba a hacer lo de la salida al centro. como a los 15 o 20 minutos recibí una llamada a mi teléfono celular de Victoria quien me dijo que sí, que a qué hora pasaba por ella. Y le dije que a las dos y media de la tarde más o menos del día jueves del día jueves 21. Ese 21 entre nueve y media y diez de la mañana llegué a la preparatoria donde estudio y al salir del salón de clases más o menos a las once y media le dije a un amigo que estudia conmigo en la prepa de nombre Mario que tenía planeado vengarme de Victoria y aunque en ese momento no había decidido qué hacer sí pensaba hacerles daño por lo que le dije a Mario que me acompañara a hacer la venganza en la casa de Angélica diciéndole que le íbamos a hacer daño físico golpearla o algo también pensábamos agarrar algo de su casa como su televisión o su computadora pensando que podíamos vender esos aparatos y de la venta de los aparatos le iba a dar algo a Mario y él estuvo de acuerdo aproximadamente las cuatro y media de la tarde del mismo día estacioné el vehículo a la vuelta de la calle de la casa de Victoria y estando frente a la puerta de su casa le mandé un mensaje por WhatsApp que decía aquí estoy fue cuando nos abrió la puerta y nos saludó aunque ella no conocía a Mario Mario le pidió permiso para entrar a su baño y ella lo permitió mientras yo fui con Victoria para preguntarle que qué iba a comprar en el centro y ella me dijo que sus zapatos de ballet al poco tiempo Mario salió del baño y yo me dirigía al cuarto de la mamá de Victoria para pensar qué íbamos a hacer mientras Mario fue a la sala yo pensé en torcerle el cuello a Victoria ya que tengo aproximadamente año y medio practicando artes marciales mixtas posteriormente salí del cuarto de Victoria me dirigí a la sala comedor donde se encontraban tanto Mario como Victoria me acerqué a ella había decidido tocarle el cuello y le dije que tenía una bolita del lado izquierdo lo que era mentira preguntándole que si quería que se la quitara Victoria me dijo que sí pero estaba nerviosa porque creía que le iba a doler que le quitara la bolita me puse frente a ella parado e intenté romperle el cuello sujetándole la cabeza con una mano en la barbilla y otra en la nuca pero no funcionó ya que solo le troné el cuello y le dolió a Victoria después intenté de nuevo torcerle el cuello para matarla y para convencerla le dije que si no le quitaba la bolita no íbamos a ir al centro mientras yo la agarraba de los hombros para que me dejara torcerle el cuello nos fuimos dirigiendo hacia una parte de la casa que está entre los cuartos y el baño terminando yo detrás de ellos por los mismos movimientos bruscos que hacía Victoria para no dejar que la sujetara del cuello todo esto mientras Mario permanecía dentro de la casa por lo que al estar atrás de Victoria la tomé con mi brazo derecho por el cuello y la horqué Victoria estaba quieta luego fue decayendo hasta que llegamos al suelo los dos cuando ya no se movía la solté y le dije a Mario que se fuera comencé a limpiar la casa con cloro el cual estaba en la cocina de la misma casa y directo de la botella lo rocié en el piso de la sala la cocina la cocina los cuartos y comencé a trapear lo hice para limpiar huellas o pisadas que hubiéramos dejado lo que se me ocurrió creo por haberlo visto en alguna serie de televisión después continúa la narración hablando de cómo continuaron en este afán por manipular la escena del delito cómo emplearon bolsas de plástico del tipo de las que se proporcionan en los supermercados con las cuales cubrieron tanto sus manos como sus pies refiere también que Mario ingresa de regreso a la casa y esto provoca molestia en el propio Eric porque tienen que volver a limpiar de nuevo para evitar dejar alguna huella sigue refiriendo también que es en estos momentos cuando empiezan a idear que la manipulación o la alteración de la escena del delito la quieren transformar en un hecho que primero pretende simular un ataque o una agresión sexual en contra de Victoria y después de simular un robo para lo cual empiezan a desordenar la casa y después empiezan a tomar algunos objetos que colocan dentro de una caja de cartón y dentro de esta caja de cartón sacan algunos de ellos y cubren una pantalla con alguna tela que encuentran dentro de la propia casa y también la trasladan hacia el vehículo que ya han colocado frente a la casa a la que nos hemos referido puso a disposición del juez de preparación en justicia para adolescentes a los menores Erick Miguel y Mario además formuló imputación por los delitos de homicidio doloso calificado y robo calificado basado en la existencia de más de 45 datos de prueba aunado a ello ha solicitado que se vincule a proceso a los dos adolescentes quiero comentarles que entre las calificativas de homicidio que se hacen valer en la imputación se encuentra la agravante de feminicidio por estos hechos y en términos de lo que establece la ley del sistema de justicia para adolescentes del estado de aguascalientes pudieran recibir una sanción de hasta 20 años de internamiento definitivo al estar previsto precisamente que en caso de homicidio con estas características sea esta la pena máxima en el sistema de adolescentes quiero manifestarles a ustedes que la procuraduría general de justicia del estado expresa sus condolencias a la familia de victoria anay reitera su compromiso de continuar con los apoyos que en el esquema de atención a víctimas se han estado proporcionando pero además nos sumamos a las voces que invitan a reflexionar sobre las condiciones sociales en las cuales se gestaron hechos tan lamentables como este déjenme déjenme decirles que en el caso de victoria para la procuraduría significa uno de aquellos en los cuales a pesar de haber cumplido con nuestras atribuciones nos caben pocas satisfacciones nos caben pocas satisfacciones que si no 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 no